Música Música Oye esto, fotosina sabrosa, que yo te canto para ti Oye esto, fotosina sabrosa, que yo te canto para ti Por ser el día de cumbia colombiana, hoy te la traje en la cumbia remix Por ser el día de cumbia colombiana, hoy te la traje en la cumbia remix Baile esta cumbia sabrosa, remix Música Eso es así Música Oye esto, fotosina sabrosa, que yo te canto para ti Oye esto, fotosina sabrosa, que yo te canto para ti Por ser el día de cumbia colombiana, hoy te la traje en la cumbia remix Oye esto, fotosina sabrosa, que yo te canto para ti Música 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 Música